Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, Tomy García y Amanda Caracol, estamos en la ciudad de... Pero él, como los amantes, tonta ella y tonto él. Hemos venido a pasar una mini escapada y bueno, pues hemos llegado con cuántos grados menos que allí en Murcia? 27 grados hacía allí conforme... Aquí 7. Y aquí 7, como 20 grados menos, entonces, bueno, pues esto es alucinante. Hemos llegado y aquí es invierno, pero invierno total. La mamá lleva esta mañana manga corta, pero vamos, estoy un poco pelada. Claro, estoy perfecta. Ya está perfecta y porque nos está dando el sol. Pero bueno, vamos a hacer un montón de cosas y luego os presentamos a los dinosaurios. Ay, cuando se la vi de mis amigos americanos. Nada voy a poder contar porque me va a comer. Ay, que vienes aquí a ver, es un tíganos aviones. Si no te mueves, no te ve. La teoría está picada. Pero a mí, yo sé que era quieto teniendo hasta delante. Ay, que viene. No, 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 no. Ay. Ay, que viene. Ay, que viene. Yo quiero que la carne humana no te va a gustar. Ay. En tu época no existíamos. Igual te siento mal. Ay, que me estás aburriendo. Ay, no. En Castancia. Omo Ereptus. Donaba la caza y el fuego. Y buscaba protección en las cuevas. Me voy a Teruel, me voy a Teruel, Dinopolis quiero ver. Me voy a... Oye, que os va a pillar el dinosaurio, Amanda. ¡Hala! Esto te va a comer. Madre mía. Pero que te va a comer. Te comas. ¿Cómo que te comas? Si está a punto... ¡Hala! Está a punto de comerte. Bueno, esto es una proyección. Y aquí están las niñas jugando con el dinosaurio. ¿Has visto? ¡Qué chulo! Que se pensaban nuestros amigos de YouTube que te iba a comer el dinosaurio de verdad. Bueno, es como una proyección que está en esa pantalla que acaba de morir. Toma. Atento a la nueva atracción de Dinopolis Teruel. Esto es... Como dicen en mi tierra, pamear y no echar gotas. Amanda, ¿qué haces? Hay que darle, si no, no va. ¿Ah? Este pichón mide 12 metros de alto. Madre mía. ¡Venga, canta! Rex. Solo si te mueves, él te puede ver. ¡Tira, no soy yo, Rex! Solo si te mueves, él te puede ver. ¿Y qué pasa si lo sueltas? Si lo sueltas, ¿qué pasa? Porque esto va con energía y si el plan tiene poca carga, se paga. Se paga. Hoy hemos venido a Titania, el segundo de los territorios de Dinopolis que hemos visto y Amanda está mirando por una lupa. A ver, porque esto son las piedras estas que hay en este tipo de cosas. Ese tipo de cosas es la geología, ¿vale? Que estudia el terreno donde vivían los dinosaurios hace millones y millones de años. Entonces, si tú pones aquí, te vienes para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pones geología. Hay una lupa y a los niños les encanta mirar por la lupa porque ven los distintos tipos de geología que había en la época. Donde convivían los distintos dinosaurios. A ver, chicas, ¿cómo se llama el dinosaurio de aquí, de la sierra? ¿Cómo era? Titanium Rio de Bensis. Titanium Rio de Bensis. Y era muy, 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 muy grande. Era herbívoro y era una cosa así. Y medía 30 metros. El dinosaurio más grande de toda Europa se encontró aquí, en Río Deva, provincia de Teruel. Atentos, os presentamos a... El Titanium, no sé qué, no sé cuánto. Titanium Rio de Bensis. Este bicharraco fue encontrado aquí, en Teruel. Muy boldo, ¿eh? Muy boldo. Y lo que sale de la pared. La pared está pintada y lo que sale es una parte, la parte del cuello y la cabeza del dinosaurio. Titania es una de las sedes de Dinópolis y está en Río Deva. Sí. ¿Vale? Y Amanda se lo está pasando fenomenal. Sí. Muy, muy recomendable. Un viaje muy recomendable. Por cierto, Amanda, ¿sabías que...? Sí. Encontraron hace un montón, montón, montón de años los chinos huesos y se pensaban que eran de dragón. ¿En serio? Sí. Por eso se pensaban que los dragones existían. Y luego, ¿sabías de quién era? De dinosaurios. De dinosaurios. Amanda está intentando meterle la mano dentro de la boca al tiranosaurus río de Bensis. Se llama el bicho tiranosaurus río de Bensis. Y creo que está intentando tocarle la campanilla. Mientras los papis a su rollo, que no sé de lo que estarán hablando... ¿Cómo pringosillo? A ver si tiene saliva. Escucha, a ver, te he puesto un bastoncillo y le haces la prueba del COVID. ¿Qué pasa? No está helada. Estamos en el río de Río Debar y Amanda está intentando tocar el agua para ver si está fría. No está helada. Está poco tan helada. ¿No está tan helada? Si me da un millón de euros me baño. Ah, claro. Toda base de pasta, ¿no? Y aquí está el albergue. ¿Qué pasa? Un millón de euros. Se llama Félix Rodríguez de la Fuente. El campamento Félix Rodríguez de la Fuente. Y las niñas van a terminar en el agua en cero coma. Avispa, dice. Bueno, pues estamos en Río Debar, en las casas cuevas y tenemos aquí a Juan que está investigándolo todo. Madre mía. Y nos vamos a matar porque los caminos son un poco raros. Por aquí había alguna casa cueva de las que estaban arregladas y que tienen cosas para ver, pero los caminos, la verdad, entre el... Mejor para el vídeo, que si no me mato. Bueno, pues esto es una casa cueva. Para quien no la hayáis visto nunca, ¿vale? Voy a intentar entrar sin matarme por la entrada porque es bajita, aunque yo también soy bajita. Y, bueno, pues aquí es donde vivían los mineros de Río Debar, en la época en la que se sustraía el azufre, que era donde se trabajaba y lo que se trabajaba aquí. Están muy chulas. Tienen, bueno, pues su... Las han hecho cada uno a su gusto. Y tienen dos casas cueva, concretamente, que son las que nosotros hemos visto. Voy a intentar no matarme por el camino, por las escaleritas. Y aquí era donde dormían. Y donde hacían su vida los mineros. Y, bueno, pues hay un señor de aquí, del pueblo, que las ha reformado. Y se pueden visitar de forma completamente gratuita. Esta es una. Y esta es la otra casa cueva que vamos a ver inmediatamente. Esta es la entrada. Se llama Cueva Nadia. Está en el monte. Y esta tiene un poquito más de luz. Sus cuadros. Sus aperos. Su mesita. Tienen un cuaderno para que los niños escriban. Y les dejen cositas escritas. Y luego tiene hasta una chimenea, ¿eh? Ojo. Tiene su mesita. Esta es la entrada a la habitación. Tiene su mesita y su dormitorio. Y si miras por aquí, la ventana hacia el monte. ¿Podríais vivir vosotros en una casa cueva? Pues todo es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Vamos a ver la salida de la casa. Y la casa y el monte. Jolín, que me caigo. Acabamos de encontrar la tercera cueva. Juan está saliendo de ella. Se llama Cueva Silvestre. Lo pone en el cartel de la puerta. El trastero es una geodá. ¿Cómo dices? El trastero es una geodá. Con cuarzos pequeñitos en el techo. Ay, yo quiero verlo. A ver. Vamos a entrar. Y tenemos explicaciones en español, en francés, en inglés. Esto es un currazo. Pero que te mueres, ¿eh? Han hecho aquí un curro. Un trabajo tremendo. A la de sentar esta casa cueva. Jolín, lo del trastero. Estoy flipando. A ver. Esta es la habitación. Esta es la otra parte de la habitación. Madre mía, ¿cómo vivían? Con agua. Claro, no sería agua corriente, obviamente. Tenían sus carrafas para servirse de agua. Y yo voy a intentar a ver si me puedo colar por el trastero. Y es cuarzo, colega. ¡Qué chulada! El techo, para que veáis que es una cueva de verdad. Es de cuarzo. Todo eso que brilla es cuarzo. Y todo eso que tiene ese color, que es un color como enterquecido, es azufre que era lo que sacaban de aquí los mineros. Es alucinante. Pero totalmente alucinante. Bueno, cristianos ya se ve que eran. Con su capaza, sus aperos, sus juegos de té, sus sillas, sus mesas. Todo para pasar el día cuando terminaban la jornada. Vaya tela. Muy interesante, sí señor. Bueno, aquí estoy con Amanda, que está con los amantes de Teruel. ¿Por qué ya quieren una foto? No. Es un vídeo. ¿Y qué te ha pasado con el torico? Que me han timado. ¿Te han timado? ¿Por qué? Es una vaca de plástico. No, de plástico no creo que sea, pero es grande o pequeña. Está en la plaza del torico de Teruel y la hemos visto un poco pequeña. Amanda, de hecho, no encontraba el torico. No hacía nada más que mirar para todos lados. Es que encima, o sea, que nos han dado que nos duelen las piernas para ver un toro así de pequeño. En lo alto de una columna, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué tal es el museo de los amantes. Aquí están los amantes de Teruel. Acompañando a Amanda o Amanda acompañando a los amantes de Teruel. Ya, ya te hemos visto, ya. Bien, y una guía súper simpática nos ha contado en la historia de los amantes de Teruel. Y aquí está el mausoleo. Realmente hemos bajado, hemos podido hacer fotos. Y hemos mirado por las rendijas de los sarcófagos y se ven perfectamente las momias. Señoras y señores, estos son aviones. No se ven muy bien porque vamos rápido por la carretera hacia el barracín. Pero son todo, todo, todo lo blanquito que se ve son aviones. Y hay muchísimos. Es un aeródromo y está situado en la carretera que va desde Teruel hasta Albarracín. Con esta visita a Albarracín, que dicen que es el pueblo más bonito de toda España, nos despedimos de todos vosotros. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, no dejéis comentarios porque ahora no se puede, pero eso sí, compartirlo con todos vuestros amigos. Nosotros también el rubio. Una, dos y tres. ¡Adiós! Desde Teruel, Teruel existe.